Música 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 Polo la juve A su base de 무엇es No tengo miedo No creí No necesitar No necesitar A tu corazón su pleno No creí No es monstruo No es monstruo La historia es un duble ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!